La primera piedra de lo que será la Casa del Adulto Mayor de la Comuna de Navidad fue puesta durante una emotiva ceremonia encabezada por el Intendente Regional Pablo Silva Amaya. Durante la actividad se dio el vamos a la construcción del inmueble que recibirá a 30 abuelitos de la comuna en situación de vulnerabilidad social y en algunos casos abandono. La nueva Casa de Acogida considera una inversión de más de 1.100 millones de pesos del gobierno regional y será ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas. La importancia que tiene sin duda es que es la primera construcción de Casa de Acogida Adulto Mayor que estamos haciendo en la región bajo nuevos conceptos de estándares de calidad y de eficiencia energética. Estamos siendo pioneros, este es el proyecto piloto que estamos construyendo en la comuna de Navidad. Hoy día en un acto simbólico de la primera piedra es una construcción que va a considerar 960 metros cuadrados y va a poder albergar 30 adultos mayores de la comuna. Hoy en día existe una casa de acogida que funciona, digamos, no en las condiciones óptimas y hoy día alberga apenas a 13 adultos mayores. Por lo tanto nosotros vamos a estar más que duplicando la capacidad con esta nueva construcción. La verdad es que las cosas de que yo diría cualquier obra, no importando el valor, son de importancia para los territorios como los nuestros. Una comuna bastante aislada desde el centro de la región que estamos en desarrollo, que tiene mucha presencia de turistas, son de alta importancia. Y en ese orden yo diría que la casa de acogida que se está iniciando en su construcción en Navidad con una inversión sobre los 1.000 millones viene a satisfacer una necesidad para nuestros adultos mayores y gente de muy escasos recursos, puesto que en Navidad debemos estar, yo creo, porcentualmente, por supuesto, dentro de las primeras 10 comunas del país en que tenemos mucho adulto mayor. Y nosotros lamentablemente vamos a ser en un poco tiempo más una comuna de viejitos. Ahora, en este momento, nos encontramos en la localidad de La Boca, inaugurando la sede social de las organizaciones comunitarias del lugar, en una sede hermosa de dos pisos, que corresponde a un proyecto de inversión regional, aprobada por el Consejo y seleccionada por el señor Intendente, de dos pisos, amplia, yo diría moderna, hoy día con inclusión de cocina, con servicio higiénico, en donde yo veo al grupo de personas y los dirigentes del lugar que están contentos y felices. Entonces, son también una satisfacción porque, si bien es cierto, somos una comuna distante, la gente no vive muy, digamos, en población o barrio, pero sí necesitamos que se reúnen en algún lugar donde tengan para expresar su idea, conversar, hacer talleres, practicar el folclore. Nos sirve de harto porque ya tenemos como un espacio físico donde podemos realizar las actividades, porque igual acá hay como pocas, entonces ya ahora como esto está listo, entregado, uno ya puede contar con el espacio para hacer las actividades. Primero, colocar la primera piedra de la casa de acogida de adultos mayores, ¿no es cierto?, una inversión de 1.130 millones de pesos, de 900 y tantos metros cuadrados, pero más que cifras, ¿no es cierto?, es que vamos a poder albergar a 30 adultos mayores de la comuna que están en situación de abandono, donde les puede dar dignidad y buenas dependencias para que ellos puedan vivir su último año de vida, ¿no es cierto?, y ahí entregar un poco lo que significa justicia a todo lo que ellos han entregado a la comuna, a la región y al país. Eso nos pone muy contentos porque es acercar el programa de la Presidenta, la aprobación de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, por los adultos mayores. Y en el caso de esta hora, la siguiente, inaugurar una sede comunitaria en el sector de La Boca, construida por un fril, ¿no es cierto?, en el cual se acoge a todas las organizaciones de este sector, de la cueca, del adulto mayor, de junta de vecinos, ¿no es cierto?, en el cual se puede hacer vida comunitaria, una sede con mucho espacio, ¿no es cierto?, y con las condiciones adecuadas para hacer la vida social y la vida de la comunidad que sean tan necesarias en esta comuna.